¡Saltillo Soccer! Tal y cual como lo había mencionado el entrenador en jefe Joel de León. Fue al minuto 35 que un error por parte de la defensiva de Tigres provocó que los saltillenses no perdonaran y fue ahí cuando anotaron el primer tanto del partido. Más tarde, en la segunda mitad, en el minuto 68, se presentó el segundo gol por parte de Saltillo Soccer tras una excelente y acertada jugada. Aún y con un jugador fuera de la cancha, el cuadro saltillense venció a los regios con un marcador de 2 a 0, posicionando en un buen lugar a los saltillenses. Con imágenes e información de Kevin Carranza, RCG Media.